Lo que sucedió hoy, la verdad es que no me lo veía venir. En ninguno de los escenarios, ni que la tribu votara por Viri, ni que Viri perdiera el juego de extinción. La gente que amaba, que ama, como una cintia, la votó en la primera oportunidad que tuvo. En la primera oportunidad que tuvieron, pues sentí un cuchillazo en la espalda. Me quedo con las últimas palabras de Viri. Me dijo, llega a la final por mí, pelea, lucha, no te dejes. Que se cuiden, porque si votan por mí, van a tener que competir contra mí en extinción. Le prometí a Viri que el día de hoy le iba a tener una sorpresa cuando llegáramos del juego de extinción. Y se me ocurrió en la mañana hacerle una celebración con una fogata gigante. Donde pudiéramos bailar, donde pudiéramos cantar, donde pudiéramos cenar juntos. Pero pues Viri ya no está. Pero aún así decidí hacer esa fogata, dedicándosela por lo que Viri representa en mí. Me va a doler no poder verte a los ojos y darte un beso. Me va a doler que no estés conmigo en la final. Las almas no tienen distancia. Y aunque ahorita no esté con ella, yo sé que vamos a estar conectados. Mi Tébils, la verdad es que te voy a extrañar muchísimo. Voy a extrañar lo que me hacía sentir, Viri. En verdad me ayudaste muchísimo. Voy a extrañar lo que me hacía sentir, Viri. Es otro día. A Yus lo vi con una actitud un poquito más como empático que ayer. Es demasiado incómodo lo que pasó ayer, lo que está pasando un poco. Porque, como dije ayer, soy como una persona muy perceptiva y me doy cuenta en las caras, en la forma de pararse, en cómo me mira. Me doy cuenta que no está feliz conmigo. El tiempo, el tiempo. Yo he sido muy auténtico con toda la tribu. Les he ofrecido un cariño bastante puro. Así que, aunque los quiera, porque sí los quiero mucho, ya no confío en ellos. No contar los pollitos antes de nacer. Vamos a disfrutar esta semana. Dejémonos sorprender, como siempre lo hemos hecho. Y vamos a ganar todo lo que se nos ponga enfrente. Ya ve que se nos ocurre en la semana para terminar la semana, halcones, ya algo. Sí, tenemos que tener una fiesta interna. Tengo mucho entusiasmo. Tengo mucha emoción de saber que viene, porque sé que lo vamos a ganar. Quiero tener un entusiasmo y contagiar a mis compañeros para poder lograr esos triunfos. Hoy es el último inicio de semana de Tribus. Para Juz es perfecto que se fuera a Viri. Y ahora Viri se va a dar cuenta de la realidad. Si se ponen a ver episodios anteriores. Va seducido. Por cosas de que yo llegué a enterarme que Juz dormía súper abrazado, con Kate así arrunchado. Cosa que Viri no lo sabe. Con tu ex, ¿no? Con mi ex. Oye. Confirmo. O sea, confirmó. Llegó Juz y me cambió. Desde que Josef llegó a Halcones, se vio notoriamente como él con esa aura de seductor que llegó a querer conquistar a todas las niñas. A la primera que sedujo fue a Kate. Y pues ella cayó redondita hacia él. Sabe, pero lo que sí es que los comentarios que tenían cuando ella estaba en Jaguares se retorcía como hostia uno, como almeja, cuando le echas limón así. Sí. ¿Y solo era porque decía? ¿Se prendió una llama? Pues porque decías, porque Kate decía, si ves que desde que llevo Juz le metía cambiado, se me levantó una chispa. No, se prendió una chispa. Se torcía sin saber nada de talles. Definitivamente es una estrategia de Juz el llegar, seducir a todos, o sea, conquistar, hablar mucho, este, engrandecer las pequeñas cosas que hace para que todos a su alrededor vean como lo magnífico y glorioso que es, ¿no? Ahora, me veo muy despeinada. Decía que le va a convenir porque va a querer intentar Juz volver como que seducir a las mujeres, cosas que va a chupar mono. No creo que se deje nadie ya. ¿Por qué, güey? No, no, no. Va a ser así como diciendo, güey, neta, lo que te queremos es fuera de aquí. O sea, no te queremos alrededor de nadie. Efectivamente, Juz perdió un número con Viridiana, pero va a intentar de contar con números, no solo con Kate. Estoy segura, pero segurísima que se me va a acercar para querer aclarar puntos del pasado y que la verdad a mí no me va a interesar nada porque creo que mi lealtad se las tengo ahora mismo a lo que son a mi tribu lobos. ¿Sabes? Ayer fue un día bastante triste. Y es muy difícil festejar una victoria y una alegría cuando está pasando algo súper triste. Alguien está ganando, pero alguien se está yendo. Claro, alguien está ganando, pero alguien se está yendo. Pero es importante festejar esa victoria también. Claro, y a eso voy. Ayer me tomé la licencia de quedarme en silencio por respeto a Viridiana. Viridiana, puedes venir por tu fuego. Ha terminado la aventura para ti. ¡Viva! Hoy quiero festejar y hoy quiero contarles que estoy muy contento de estar acá. Estoy feliz de esta semana 12, que son parte de esta historia que estoy contando, de este sueño hecho realidad que contaba ayer. Y que ustedes son los protagonistas juntos conmigo. Nos queda una semana más, nos quedan las 12. Quiero que estos protagonistas brillen al lado mío. Una semana juntos. Una semana más juntos como tribu. Santi el día de hoy platicó con nosotros y nos comentaba a mí a Cintia que él ya ha estado en múltiples ocasiones en un duelo de extinción y que al principio él se las tomaba personales. Yo no tengo nada personal contra Cintia. Nada. ¿Cómo quieres celebrar hoy? Hoy, ¿cómo podemos celebrar así puntualmente? Ganando todo. Ganando. Ganando. Así quiero que celebremos. Y que no haya ningún consejo más para nosotros. Por favor. Amén. Que así sea. No sé si hay que pintar una semana amarilla. No hay que estar nominados esta semana. Creo que ese puede ser un muy buen objetivo. Ahorita sí se ve un poco comprometido ese cariño. Pero yo sé que lo vamos a lograr hablar. Simplemente hay que darle tiempo. Un poco tiempo y sé que las cosas se van a ir aclarando. A mí me vean ahorita callado. O sea, no quiere decir que voy a competir mal. Ustedes me conocen. Sí. Ustedes saben que soy muy competitivo. Simplemente estoy asimilando todo. porque así me gusta hacer. Pero créanme que en la competencia sé marcar A y B. Y cuando esté ahí compitiendo, voy a estar ahí compitiendo. Yo sé que el día de hoy, aunque esté muy triste y aunque me pese que Viri no está aquí, voy a competir fuerte. Dime, usemos esa, digamos así, la metáfora del juego. Cuando están las brasas separadas, se apaga el fuego. Pero la brasa sigue prendida. ¿Sí se han dado cuenta? Sí. Y cuando juntas las brasas otra vez, sale fuego. Sale de nuevo. Entonces, es eso. Ahorita estamos dispersitos como brasas. Cada quien prendida, cada quien con energía chida. Pero nos ponemos que encender. Tú mismo. Vamos. Vamos para poder eso. Claro que me dolió. Claro que mi confianza se vio traicionada. Pero no por eso voy a contaminar ese amor y ese cariño. Y todos estos momentos que viví con los jaguares que han hecho de esta aventura una aventura inolvidable. Gracias. 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 Gracias.